¿Qué es la Secretaría de Salud? ¿Qué es la Secretaría de Salud? Para el agua ya purificada es mejor hervirla o utilizar dos gotas de cloro por litro para limpiar el agua. Ahora, habíamos ya hablado sobre los brotes y también cómo se puede prevenir el cólera, pero ¿de qué tratamiento se dispone? Cuando uno siente que ya tiene cólera, porque vemos que el cólera es básicamente una enarrea aguda en el cual no se puede contener y por ello las personas se deshidratan de una manera acelerada y una de las principales formas de tratarlo y que debe hacer es la constante rehidratación. Pero, ¿qué tratamientos son los que se disponen actualmente ante esta enfermedad? Sí, Marvin. Antes de empezar con lo del tratamiento, quisiera ampliar un poco acerca de lo que es el CONASA, que no solamente se trata del tema de agua, sino que también sobre el manejo adecuado de las basuras, sobre el manejo adecuado de los desechos humanos, en el cual se ha analizado y también se ha observado que tenemos que cambiar muchos hábitos de mala higiene que tenemos los hondureños. Y uno de los ejemplos más patéticos que tenemos es el hábito de tirar el papel higiénico en la basura después de utilizarlo en sus necesidades fisiológicas, en los cuales es un comportamiento, el papel higiénico está diseñado para que sea autolicuable, por decirlo, con las aguas negras de los alcantarillados. Sin embargo, el alcantarillado no está diseñado para soportar lo que son pañales, toallas sanitarias, que hay veces de que incluso se han encontrado obstrucciones que meten hasta toallas en los servicios a través del alcantarillado. Sin embargo, el papel higiénico está diseñado para que sea evacuado a través de las aguas negras. Y ese hábito creo que tenemos que cambiarlo porque es un foco de contaminación y no nos ponemos a pensar lo que está ocurriendo en lo que es el botadero, que puede ser un punto de entrada también del cólera a través de ese hábito de colocar el papel higiénico en la basura y no en el alcantarillado. Sin embargo, también hay otras recomendaciones que se le tienen que hacer también a los que son las madres de familia cuando tienen a sus bebés y que tienen que cambiar los pañales. El pañal se tiene que doblar en una forma así, tiene que ir a la basura porque es un niño tierno, no hay posibilidades de una enfermedad bacteriana, peor cólera, un recién nacido que está usando pañales porque se supone que lo vamos a cuidar muy bien. Pero sin embargo, a la madre tenemos que recomendarle que se lave muy bien las manos. Después de hacer esta limpieza y sobre todo, limpiarse abajo de las uñas que por lo general no lo hacemos o el lavado de manos que hacemos, solamente agarramos el jabón, lo pasamos, lo enseñamos en la mano y comenzamos a enjuagarlo. Y eso no es, o sea, enjuagar las manos no es lavar las manos. Es frotarse. Es frotarse, sacarse abundante espuma y lavarse tanto el dorso como la parte anterior de la mano, para que de esta forma nos aseguremos de que sí no estamos lavando bien las manos. Ahora, ya hablando específicamente sobre el tratamiento, pues el tratamiento en este caso, en esta epidemia, en el caso de Niro Honduras, pues es una epidemia, es un tratamiento que tiene que variar conforme lo que fue el año 90 y la Secretaría de Salud, pues está preparada en este momento con el tratamiento específico del antibiótico, que es la única forma de resolver el problema de la infección, que es a través de la dosis clina y que va a estar, ya está disponible en el país, se está distribuyendo todos los hospitales y las regiones sanitarias, al igual también que se han girado instrucciones a todas las regiones para que mantengan un stock de emergencia y que se formen lo que son los equipos de respuesta ante un brote de córrega en cualquier región del país para que puedan asistir a la población. Básicamente, entonces, el tratamiento es un antibiótico, este... Y lo fundamental, Marvin, lo fundamental, líquidos de inicio, porque el paciente, lo primerito que tenemos antes de iniciar cualquier tratamiento, tenemos que asegurarnos que el paciente no se nos deshidrate, que no entre en shock, que es lo que nos va a matar a los pacientes. Tenemos que evitar al máximo, al máximo, los fallecimientos que puedan ocurrir en el país, que no ocurra lo que está pasando en la República de Haití, que los pacientes que están llegando a los hospitales, que tienen una alta mortalidad los hospitales en este momento, casi el 60% de los muertos que están en los hospitales, es porque hayan estado muy grave, están llegando en shock. El tratamiento tiene que instaurarse desde la primera evacuación, se tiene que comenzar a tomar líquidos. Y no líquidos así, un litro en un día, no. Se tienen que tomar líquidos abundantes, o sea, es exagerado cómo botan líquidos el paciente y los cuales se tienen que reponer. Así como se evacúan cinco litros en una sola sentada, los cinco litros se tienen que reponer lo más rápido para poder evitar entrar a la deshidratación. ¿Y los sueros que se utilizaban, por ejemplo, para tratamiento del dengue, el litrosol, y todo este tipo de sueros, se pueden utilizar también para esta enfermedad? El mismo líquido que se utilizó para el dengue es el mismo líquido que tenemos que utilizar para lo que es el cólera. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que hay entre el manejo de líquidos de dengue con el dengue es la cantidad que se tiene que manejar de líquidos. El caso que si, por ejemplo, mi persona entra en un estado de deshidratación o shock por el cólera, en la primera hora de manejo del tratamiento de líquidos intravenosos, tiene que ser casi entre siete y diez litros de suero en la primera hora de manejo. Esas son las cantidades de suero que se tienen que manejar. Y para lo cual, pues, queremos advertirle a la población de que no se automediquen en sus casas, sino que busquen asistencia inmediatamente porque esto es una enfermedad de reica muy aguda que puede llevar a un shock muy rápidamente. En dos, tres horas puede tener un paciente en shock. En dos, tres horas. Algo muy rápido. Vamos a pedir que nos pongan la imagen que nos habían enseñado al inicio del programa, en el cual, pues, están las recomendaciones para que la gente lo tenga en pantalla y pueda leerlo, identificarlo. Aquí lo tenemos. Son recomendaciones para prevenir el cólera. Son recomendaciones de higiene, pues, que son elementales, como, por ejemplo, la higiene personal, limpiar, desinfectar, tener menos alimentos, poder lavarlos y el tratamiento de agua. Estas son las recomendaciones para prevenir el cólera. Así que pedimos que la gente lo lea y tome nota al respecto porque es para su protección y para la de su familia. Hemos tenido ya experiencias de esta enfermedad en los años noventas. Siempre surgen como mitos urbanos, como el que se dio con el dengue de la tiamina, que si uno se tomaba una tiamina, uno lo picaba. Ahora, con el cólera, sí, yo he escuchado a varias personas diciendo que si uno le pone limón a las verduras o si le pone bastante chile a la comida, entonces no se contagia a uno del plera. Es verdad, estas versiones que a veces la gente cuenta en sus hogares. Mire, Marvin, esos son mitos. Esos son mitos y los mitos nos pueden matar a nuestra población. En Haití ocurrió una tragedia que masacraron a 12 personas que las acusaron de haber llevado el cólera a una región de Haití. Los mataron a golpes, a pedradas. Y es parte de la cultura, de los mitos urbanos, como usted lo menciona. Y creo que a estas alturas la población tiene que estar clara de que no es con mitos o con tradiciones que vamos a resolver este problema, sino que es con medidas muy prácticas, muy sencillas, en las cuales la población tiene que estar muy clara como ser. Uno, y como ya lo vuelvo a repetir, no nos vamos a cansar de repetir lo que es el lavado activo de manos con agua y abundante jabón. Cuando digo abundante jabón, que sea lavarse tanto la palma de la mano como el revés de la mano y asegurarse de que no quedan ningún resto debajo de las uñas. Para lo cual tenemos que acostumbrarnos, y hay una medida básica de higiene, pues limpiarse debajo de las uñas. No podemos andar con las uñas sucias, sino que tenemos que educar a nuestros hijos que se laven bien las manos y que se limpien las uñas. Que anden las uñas cortas. Que anden las uñas cortas. Eso de andar las uñas largas, sobre todo los niños o las niñas que están en nuestras escuelas, no es adecuado. Segundo, si vamos a tomar los alimentos fuera de nuestro hogar, pues que nos aseguremos que ir a un local, a un negocio que tenga su certificado de operación, su licencia sanitaria, que tenga todos sus permisos en orden. Y nuevos, porque hay unos que los tienen desde hace cinco años. Y que se han habilitado. Regulación sanitaria va a ser una infección en este momento, va a ser unas intervenciones masivas en todo el país para exigir este permiso sanitario. Y también la gran ayuda que podemos tener como sociedad es también el consumidor final. Si el consumidor final llega a un local comercial a solicitar unos alimentos y mira, que realmente no reúne las condiciones sanitarias o de higiene, por favor, no comamos en ese local, sino que retirémonos y procedamos a comer en un local que reúna las condiciones. Segundo, en este momento de amenaza de cólera, creo que tenemos que obviar, y esto es lógico, obviar comer ensaladas crudas fuera de nuestro hogar. Y si vamos a ingerir ensaladas, nos gustan las ensaladas, pues que nos aseguremos que las verduras han sido desinfectadas. ¿Dónde podemos desinfectar nuestras verduras? Pues con mayor seguridad en nuestros hogares, que hay que sumergir las verduras en agua con mucha más cantidad de cloro para que puedan ser desinfectadas. Se manejan unos cinco minutos en cloro, sumergidas completamente en agua, para que de esta forma se desinfecten. Sin embargo, las verduras en este momento, que se sumergidas en cloro, pues adquieren un saborcito a cloro que no es muy aceptable por toda la población. Por lo cual, pues nosotros, yo recomiendo, ¿verdad?, que procedamos para tomar o comer verduras que sean cocidas, de preferencia cocidas, para evitar un posible contagio de cualquier enfermedad transmitida por alimento que puede llevar cualquier bacteria. Y por consiguiente, pues vamos a evitar el cólera. Después, vamos a recomendar que todos los alimentos que ingeramos, pues sean tomados inmediatamente. Porque la bacteria del vibro cólera es termosensible, es muy sensible al calor. Entonces, nosotros, al ingerir un alimento caliente, caliente, estamos asegurándonos que no tiene la bacteria del cólera en ese alimento. Y, por último, pues, pedirle a todas las autoridades municipales de todo el país que regulemos lo que son las ventas callejeras de alimentos. Sabemos que estamos en un momento de crisis económica, de crisis enciera en el mundo, que la gente tiene que buscar su modo de vida, cómo ganarse la vida. Pero, sin embargo, tenemos que dar estos permisos. Pero sí tenemos que exigir que esta venta de comida, pues, reúna las condiciones básicas para ofrecer un producto completamente inocuo a nuestra población para que no seamos más bien punto de propagación de una enfermedad. Nos habla que esta bacteria es, con el calor, pues, se elimina. ¿Hasta qué temperatura? Lo digo porque muchas personas en los hogares tienen sus microondas, entonces pone uno o dos minutos en el microondas sus alimentos. ¿El calor que produce el microondas puede matar a esta bacteria? Sí, efectivamente. Lo único que tenemos que tener claro de que meter un alimento en el microondas no solamente es entibiarlo, sino que calentarlo, que tiene que salir un alimento bien caliente para que nos aseguremos de que si no hay posibilidades de que el vidrio cólera, pues, pueda sobrevivir en el calor. En el caso específico de agua, ya se ha dado que con el hervido de agua casi a los 100 grados, pues, la bacteria no existe después de llegar a esa temperatura. Ya cuando llega al punto de ebullición, que empieza a llegar a hacer preguntas. Y con la recomendación de lavarse las manos, aquí tenemos nuevamente la fotografía. Esta es la bacteria, parece como espaguetis. Son una bacteria bien peligrosa. Históricamente han habido casos de cólera. En la edad media también hubo un caso en el que fallecieron cientos de miles de personas y también hasta está la famosa novela Amor en tiempos de cólera. Con la recomendación de lavarse las manos, también pasa de que uno, por ejemplo, va a un centro comercial y se lava bien las manos. Pero, ¿qué pasa? Después a la salida, uno tiene que abrir el picante con la mano y entonces nuevamente se infecta porque hay muchas personas que van al baño, hacen cualquier tipo de necesidad y no se lavan las manos y abren la puerta. Entonces, cuando uno se lava las manos, si es procura...